Y si hay buenas consideraciones de ambiente, se va a mejorar y va a ganar más todavía. ¿Listo? Y si van, acompáñenme para hacer la misma cosa. Están tranquilos, si quieren se pueden acercar y seguimos con el otro lado. Bienvenidos, esto es Ganadería a Pasto. ¡Gracias! Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Francisco Montenegro. Francisco, ¿desde dónde nos acompaña? Muy buenos días, soy Francisco Montenegro. Vengo de la ciudad de Guatemala, Centroamérica. Estoy aquí precisamente porque gracias a que he visto los videos de Diego en YouTube, me he entusiasmado mucho por el trabajo de ganadería regenerativa. Quiero agradecer grandemente a los colaboradores, a los organizadores, perdón, de esta gira, porque nos han confirmado lo que ya teníamos más o menos aprendido en los pocos videos que hemos visto, pero ahora nos vamos totalmente convencidos de hacer ganadería regenerativa. Estamos agradecidos porque nos estamos dando cuenta que podemos crear riqueza sin necesidad de alterar aún más el medio ambiente y que además de eso podemos regenerar, o sea, revertir el daño que hemos estado haciendo durante todos estos años. Este es un sistema fabuloso que nos permite mejorar el ciclo del carbono, mejorar el ciclo del agua y mejorar sobre todo el suelo, que es la fuente de todo nuestro bienestar como seres humanos. Estoy agradecido también porque ha habido una gran apertura de parte de los finqueros, de los anfitriones y no nos han ocultado nada, nos han dado a conocer todos sus errores que han podido cometer y todas las bondades que tiene el sistema. Así es que muchísimas gracias, me voy complacido grandemente de este viaje a Colombia. Todas las personas se han portado muy amables, muy atentas con nosotros y estamos por eso muy agradecidos. Y un saludo a todos los televidentes que miran a Diego Mann en el YouTube, que yo soy uno de ellos y me ha servido grandemente. Gracias, Diego. Nada, muchísimas gracias a usted, don Francisco, un placer conocerlo. Y bueno, esperando poder ir un día a Guatemala a conocer. Pues ahí estamos esperándolos, estamos esperándolos porque queremos compensar en algo toda esa amabilidad que han tenido con nosotros. Bueno, Francisco, muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Hola, me llamo Lina Páez, soy de Cúcuta, Norte de Santander. Decidí venir a esta gira regenerativa por lo mismo, porque podemos formar algo que está totalmente ineficiente, algo eficiente, y transformarlo en un equilibrio con el ecosistema. ¿Qué es lo que haces en Cúcuta? Cuéntanos un poco allí qué tipo de explotación pecuaria, agropecuaria tienes. Bueno, nuestra explotación como talón en este momento es ganado lechero y por otra parte también manejamos algo de avicultura, por dios de engorde. En la parte lechera, pues, este curso regenerativo se enfoca más en ceba, pero también son porcentajes de comida, ¿no? ¿Cuánto impacto tenemos en los potreros y cuánto producimos de comida para darle a nuestro ganado como tal? Entonces, lo poco que se hace es disminuir esos potreros y aumentar la carga y, pues, bueno, vemos resultados que muchas veces nos llevan a rascar una cabeza, pero en otros son, la verdad, muy satisfactorios. Perfecto, Diego, gracias por invitarme al canal. Bueno, es bien importante el balance, Diego. Tuvimos una gran asistencia. En este momento contamos con 50 personas. Realmente superaron nuestras expectativas. Tenemos un cupo programado para ser menor. Incluso muchas personas se quedaron por fuera. Vino personas de diferentes partes de Colombia, ¿cierto? De Casanare, de las partes de Bucaramanga. Incluso vinieron 12 guatemaltecos, que es una cosa muy importante y han participado de una forma tan importante que esto es muy llamativo. Entonces, el balance es positivo, Diego. Hemos conocido muchos ecosistemas, tres modelos de fincas, cuatro modelos de fincas, donde hacen diferentes sistemas de pastoreo, diferente genética, diferentes tipos de animales, diferentes manejos con sus trabajadores. Entonces, ha sido muy enriquecedor de parte y parte. ¿Por qué crees que es importante hacer ganadería regenerativa? La ganadería regenerativa realmente es una necesidad que ya tenemos que implementar, hacer, ¿no? Tenemos que girar nuestras ganaderías tradicionales hacia una ganadería regenerativa, una ganadería que sea sostenible y que regenere los ecosistemas, una ganadería que capture más carbono y lo tenga por mucho más tiempo en el suelo, una ganadería donde los animales, por el mismo manejo, se puede triplicar con ganadería regenerativa fácilmente. Uno puede multiplicar la finca empezando por dos y si hace procesos muy juiciosos, seguramente la puede multiplicar por 3 y 3.5, incluso hasta más por el tema de la fertilidad creciente. Entonces, realmente la ganadería regenerativa es una necesidad para nuestro suelo. Nuestro suelo es nuestro mayor patrimonio y ni siquiera nuestro, pertenece a las personas que no han nacido. Entonces, desde ya lo estamos cuidando para entregárselo mejor que lo recibimos nosotros y también para tener un tema de rentabilidad, que también sea sostenible económico, ambiental y socialmente, ¿no? Y tener producciones que realmente ya dejemos de ser prisioneros del almacén veterinario comprando insumos externos aquí en Granada Generativa. Los insumos son muy pocos, demasiado bajos porque precisamente la naturaleza se encarga de proveer todo eso a los animales, fertilizar naturalmente, los mismos animales fertilizan y digamos que realmente, como dije, es una necesidad para mejorar este tema y este rubro económico. ¿Qué dices, Jordan? Gracias. Hey, gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, seguimos en nuestro día de, nuestro segundo día de gira regenerativa por los llanos, la verdad. Unos parajes hermosos, ustedes ven atrás, la sierra. Y bueno, allí está la gente, véanla, está juicioso estudiando. Yo me volé, me volé un momentico porque quiero mostrarles un corral que se hizo en llanta. Entonces, vamos a observarlo para que vean la facilidad, la practicidad de inventos. La gente crea y comparte y bueno, esa es la idea que podamos aprender de otras experiencias. Así que vamos a mirar ese corral en llanta reciclada. Bueno, estamos con Guillermo Villa, también un participante de nuestra gira regenerativa. Guillermo, ¿cómo le ha parecido la gira? ¿Cumplió sus expectativas? ¿Y qué decirle a la gente sobre este tipo de ganadería? La gira ha sido muy enriquecedora. Ve uno qué error se han cometido. Me parece muy importante porque siempre normalmente nos venden solo lo bueno o lo que deberíamos. Aquí nos están mostrando todo el proceso, cómo lo han hecho, cómo ha sido esa lucha generacional para poder aplicar los conceptos, cómo se han logrado aplicar estos conceptos y simplificado los conceptos adaptados a cada predio. Ve uno práctico y las cosas que uno ha leído o que hemos llegado a ver en videos o algo, lo ve uno aplicado, la forma como lo aplicaron, los tropicios que tuvieron. Y ha sido muy bueno, muy bueno. Yo pues tuve la oportunidad de traer al muchacho que me colabora en la finca, el mayordomo. Y me ha gustado porque él ha visto también, pues se le crea conciencia, se le muestra que es fácil, se le pueden romper paradigmas, rompemos paradigmas también nosotros. Y excelente la gira, invitar a todos a que hagamos esto, mejoramos producción sin afectar el medio ambiente, antes favoreciendo el medio ambiente y desenmascarando el mito de que la ganadería colombiana es contaminante 100%. Yo creo que es de las ganaderías más limpias que hay a nivel mundial porque todavía producimos esa base de pasto sin mucha mecanización ni maquinaria y esta es una forma de potencializar esa forma de producción y de cuidar nuestros bosques y nuestras fuentes de agua. Aquí nos muestran su historia, nos muestran sus tropiezos, sus avances, me han parecido muy rápidos los avances que han tenido. Eso es lo que más me ha gustado y lo que más me llevo de acá, que la respuesta que era lo que me tenía a mí dudando, se ve que es una respuesta rápida, pues son respuestas de 3, 4 años o incluso menos, pero son excelentes las respuestas. Invito a todo el mundo que se meta en el cuento, que nos unamos, que compartamos conocimiento, que vengamos a este tipo de actividades. Bueno, estamos con Alejandro Plata, otro de las personas que está organizando esta gira de los Llanos Orientales. Alejandro, estuvimos en su proyecto y quería saber cuál es la forma más fácil de empezar en ganadería regenerativa. ¿Cuál es el consejo para la gente que está viendo este video? El consejo, la recomendación que dimos en nuestro proyecto Lamparo, realmente fue algo completamente contrario a lo que nosotros hicimos, es con base en nuestra experiencia y es ir de menos a más. Nosotros cometimos el error de comenzar con mucha infraestructura y con el paso del tiempo y a medida que íbamos aprendiendo e interiorizando los conceptos, tuvimos que ir levantando. Entonces, realmente, la recomendación que nosotros le podemos hacer a la gente es ir de menos a más. Entre más liviano puedan empezar, mucho mejor. Y a medida que vayan aprendiendo, se va identificando dónde es necesario realmente colocar, por ejemplo, líneas fijas. Entonces, la recomendación es esa, comenzar con lo que se tiene y a medida que se vaya aprendiendo, poder de pronto ir haciendo una infraestructura mucho más pesada, pero ir de menos a más. Y una invitación para que vengan al Llano, porque Llano es muy lindo. Así es, aquí están cordialmente invitados. Estamos en la puerta del Llano, como se conoce a Villavicencio. Villavicencio, son todos bienvenidos. Una zona en la que tenemos un potencial productivo impresionante. Y nada, la invitación es a que vengan, a que conozcan lo que estamos haciendo y a que comiencen también a implementar sus proyectos y a consumir nuestros productos. Bueno, estamos aquí con nuestro amigo Santa María, que ha sido un asistente a esta gira. ¿Cómo le ha parecido la gira? Pues la verdad es mucho provecho. Hemos visitado cinco predios, todos con condiciones diferentes, con manejos diferentes. Muy sorprendido por la acogida, mucha gente, todo el mundo muy atento. Muy importante que esto se siga multiplicando, que se siga haciendo, que la gente siga conociendo, que la gente empiece a comprender el tema de lo que es la ganadería regenerativa, lo que es los manejos holísticos, porque este es el futuro que necesita la ganadería. Futuro y presente, que necesita la ganadería. Nosotros estamos ubicados en la zona del Guaviare, tenemos una finca. Y siempre he tenido eso en la cabeza de que la zona del Guaviare es una zona de la que más necesita este tipo de sistemas. Porque con este tipo de sistemas vamos a hacer que el departamento detenga un poco la tala y detenga un poco esa expansión que va a tumbar la selva amazónica. Y con esto vamos a aprovechar las tierras que ya están hechas, las vamos a aprovechar subiéndole la carga, que hayan más animales. Si no tomamos alguna alternativa, si no buscamos caminos, no vamos a detener eso. Y esto es algo que puede aportar demasiado, demasiado para mitigar esa tumba que hay de nuestras selvas. Estamos con Paula Martínez, también asistente a nuestra gira. Paula, ¿por qué has tomado la decisión de hacer ganadería en regenerativa en tu predio? Cuéntanos un poco sobre tu historia y por qué piensas que esta puede ser la opción para producir en tu finca. Bueno, pues la verdad de mi historia, como en resumidas cuentas, viene siendo de una ganadería tradicional en mi familia. Como el tema del ahorro que pasa en muchos casos. Y luego ya por cosas de la vida, le quise poner como un poco de sentido común a lo que se estaba haciendo en la finca. Afortunadamente siempre nos ha gustado el tema ambiental, de reforestar, la parte orgánica. En mi caso se consume en lo más posible muy orgánico. Entonces como que empecé a ver qué podemos hacer en la finca, cómo podemos aprovechar mejor lo que tenemos alrededor. Y di con personas que estaban manejando, desarrollando ganadería regenerativa aquí en Los Llanos. Entonces me interese muchísimo porque la verdad, el objetivo principal es nutrir el suelo. Volver como las raíces de lo que hemos tenido antes. Que es lo que realmente hace que toda esta atmósfera, todo este entorno funcione. Y nos pueda proveer lo que a la final necesitamos, ¿no? Oxígeno, agua y comida. Entonces de ahí parte mi historia. Y en fin de eso emprendo este camino. Informándome, asistiendo a algunas giras, a algunos encuentros. Contactándome con gente que ya viene desarrollando el tema regenerativo. Y pongo en marcha mi plan. Pues el primer bloqueo es de pronto con mi padre. Que es como el que lleva el mando ahí. Que me para un poquito ahí en primera. Pero luego ahí logro demostrar ciertas cosas, ciertos cambios. Y empezamos ya, puedo decir que ya llevo dos meses, desarrollando ganadería regenerativa en nuestra finca. Es una finca netamente familiar. Estamos haciendo ahorita, tenemos ceba. Un lote pequeño. Estamos haciendo, estoy desarrollando PUAT. Me parece un método sencillo, práctico. Porque pues a la otra persona que también impacta directamente es pues al pastor. Que es el que va a desarrollar realmente la actividad en campo. Entonces había que buscar también una metodología fácil y práctica para él. El PUAT me parece que lo ofrece. Es una manera de también, de ir observando lo que se va haciendo en cada cambio. Y de esta manera, qué mejoras se pueden ir haciendo a largo plazo. Entonces la verdad es un sistema que me ha encantado hasta ahora. Se pueden ir haciendo mejoras con el tiempo. Y la idea es ir avanzando en qué más el terreno nos puede, para qué más nos puede funcionar. Adicional a eso también venimos desarrollando algunas prácticas de huerta orgánica. Que pues a la final va de la mano. Y la idea es incursionar también en manejo holístico con el tiempo. Entonces pues para eso nos encontramos acá en esta gira. Para ver qué más podemos aprovechar en conocimiento para ponerlo en marcha. Lo que tengo debajo de mis pies. Mínima. No necesito hacer un agrónomo. ¿Sí? ¿Qué pasa con un agrónomo? No necesito hacer un agrónomo. No necesito hacer un agrónomo. Pero hay unas consideraciones mínimas para conocer. Uno. ¿Qué tipo de textura es el suelo? ¿Sí? Y eso es prueba de campo. ¿Sí? Que le determinan a uno si primero, qué nivel de arcilla hay, qué nivel de arena hay. ¿Sí? O qué nivel de limo hay. Hay muchísimas. Por ejemplo, uno pone, saca un perfil. Le trajeron a donde le gusta, ¿no, Lina? Un perfil. Dime. Y ese perfil lo echamos en una botella con agua. ¿Qué podemos revisar? Algo básico. Lo echamos en una botella con agua y todo. Y esta es la botella. Vamos a poner que esta botella hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó la tierra que le echamos. Y le echamos agua hasta acá. ¿Sí? Hasta acá. Lo batimos. Lo batimos y lo dejamos ahí. Un momento. Él apenas se queda quieto, lo primero que cae es lo más pesado. Lo más pesado, ¿qué es? La arena. La arena. Es lo más pesado. De una vez, le hacemos una rayita. Ahí, la arena. Después, entre la arcilla y la lima, ¿qué es lo más pesado? La arcilla. La arcilla. La arcilla es lo más pesado. O sea, va a la primera capa de arena y luego a una capa de arcilla. Y luego, al final, una capa de limo. Entonces, primero esperamos cinco minuticos y ¡pum! Sabemos hasta dónde va el nivel de arena. Después, esperamos ya 24 horas y sabemos la diferencia, como le decimos una raya, hasta dónde va la arcilla. Y al final, usted ve, si tiene limo, se te ve un aro negro por encima en esa agua. Y conocemos el nivel de limo, arcilla y harina que tiene nuestro solo. Y también, por el color que bota esa agua, podemos saber qué tan coloidal es esa tierra. Es decir, entre más negra, vamos a ver más actividad de microorganismos, entre más opaca, pues hay menos. Entonces, así, vamos formalizando también con la estructura y la parte fina. Correcto. Cuando uno haga, cuando saquemos el perfil, lo sacamos con todo lo que haya aquí encima. Si no tiene nada, pues no le echa nada. ¿El mismo qué es? ¿El mismo humos? Es una parte final del tipo de suelo que hay. La parte más fina. Es como en la orilla del río, así, toda finitica. Sí, es lo más fino. Lo que queda así cuando hay una inundación, lo de arriba. ¿Pero en ese orden se encuentran en el suelo o eso está todo revuelto? No, eso está todo revuelto. Pues esa es la prueba del vaso para ver qué tanta cantidad hay. Qué tanta cantidad hay. Bueno, entonces es una consideración, ¿no? El color, sí, el color, la textura es otro. Como saben, también. Pero la textura, por ejemplo, hay un poquito de agua que salida por ahí y hacemos una ya. No, nada. Por ejemplo, para saber el nivel de humedad. El agua, Luis, el agua. Por ejemplo, el que ha hecho silo, hace esto, hace el puño, se forman los nuditos, los soltamos, se mantiene. Tiene un 70% humedad. Algo muy fácil, 70% humedad. Si queremos saber la textura, hacemos un larguerito, una plastilina con mi agua. Ya, por ejemplo, no se me deja, es arenoso. Arenas, sí. Sí, es arenoso. Sí, no hace forma. Arenas. No hace estructura. No hace estructura. Entonces, él es más arenoso. Entonces, es un suelo franco-arenoso. Ya después nos toca determinar qué otras consideraciones podemos tener. A veces se deja bordear completamente, se deja bordear, no se parte, entonces ya es arcilloso. Franco-arcilloso. Entonces, todo va a depender de qué tipo de suelo. ¿Y para qué es importante esto? ¿Sí? Porque es importante saber qué tipo de suelo tengo. Porque si tengo un suelo arenoso, ¿sí? El nivel de infiltración, por ejemplo, del agua es rápida. Pero si es un suelo arcilloso, la permeabilidad del agua es muy baja, ¿sí? Solamente con esa consideración, ¿sí? Si tengo un suelo arcilloso, es más útil a sufrir compactación y no arenoso, ¿sí? Pero si tengo un equilibrio entre todos, me va a permitir manejarlo. Entonces, por eso es tan importante conocer qué tipo de suelo tengo, ¿sí? Dos. Bueno, vean la permeabilidad de las raíces, ¿sí? Vean el color, ¿sí? Generalmente, cuando hagan una calicata en sus fincas, pongan la primera 20 centímetros a un lado, los otros 20 centímetros de profundidad a otro lado, a otro lado, a otro lado. Para que ustedes vean fácilmente la diferencia de colores que hay. Ah, pero acá no lo hicieron. No, aquí no lo hicieron para que ustedes aprendieran. ¿Hacen uno cada uno, Ada? Sí, sí. ¿Para qué cada uno? Para que ustedes aprendan. Entonces, importante, vean, el color, ¿sí? El color es fundamental, es muy importante. En esas características físicas hay algo que se llama densidad aparente, ¿sí? Y una densidad aparente, si yo esto lo tengo aquí en agua y saco 50 gramos de tierra y la meto ahí, ¿sí? Me quiere indicar, si sube el nivel del agua un poquito y la mido, me quiere indicar el peso con respecto al volumen, ¿sí? Y me indica la porosidad, ¿sí? ¿Qué tan poroso es un suelo? ¿Y por qué es importante la porosidad? Porque por medio de esos poros es que entra dióxido de carbono, oxígeno, agua, ¿sí? Por medio de esos poros. Entonces, la característica física más importante para mí, ¿sí? Es la densidad, ¿sí? Porque le permite a uno medir el nivel de cuevas que pueden haber dentro de la tierra por medio de toda la vía del suelo. O sea, no debería subir tanto. Sí, entre más mejor. Entre más densidad aparente. ¿Listo? Entre más densidad aparente, mejor. Es como 1.5, ¿no? En estos suelos. Sí, 1.5. Pero, pues, si lo podemos elevar, mejor, ¿sí? Si podemos aumentar el nivel de materia orgánica, mejor todavía. ¿Listo? Consideraciones. Todo lo que hacemos es para alimentarlo a él. Aquí, por cada gramo de suelo, puedo tener mil millones de microorganismos. Por cada gramito. O sea, y para nosotros verlo, pues, toca verlo por microscopio. Pero ahí hay micorrisas, hay hongos, hay una vida, ¿sí? Que nosotros no conocemos. Hay una película muy bonita, para que usted tenga la oportunidad de verla, se llama Cosmos. Está en Netflix. Y indica, inclusive, que hay relaciones internas entre los árboles, entre las praeras. Hay relaciones internas. Así como nosotros tenemos un sistema nervioso central y periférico, ¿sí? El suelo también lo tiene. Y tiene la capacidad, inclusive han demostrado ya científicamente, que hay una comunicación entre ellos. Una comunicación.